Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con gusto desde las instalaciones de Liberal del Sur. Esta tarde me acompaña el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien pues viene a visitarnos a unos minutos prácticamente de que lleve a cabo su registro, por supuesto que para darnos todos los detalles, está con nosotros. Diputado, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, a la posibilidad de estar aquí. Buenas tardes a los que nos ven y como decías, en un momento más vamos a estar registrándonos en Morena, en nuestro partido, como coordinador de los comités de la Cuarta Transformación. Es algo que anuncié desde hace muchos meses para lo que hemos trabajado durante años. Tenemos equipo, tenemos propuesta, tenemos ruta, tenemos estrategia, queremos resolver los problemas de Veracruz y también tenemos la noción de cuáles son los retos que enfrentamos. Claro, no era un secreto que pues usted aspira, ¿no? A coordinar los comités de la Cuarta Transformación. Ha hecho un trabajo ya en los últimos meses más marcado, los acercamientos, siempre ha estado en los acercamientos pues con los veracruzanos, lo vemos presente y bueno, el mensaje, ¿no? Que manda justamente a todos aquellos que van a poder participar en esta encuesta. Decirles que tengo un compromiso. El compromiso es escuchar y reconocer cuáles son las necesidades del Estado. Dos principales aquí en el sur del Estado, empleo y seguridad. A todos lados donde voy la gente me depende de empleo. En la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, todo el sur, Cozoleacaque, todo el sur del Estado, hay una necesidad, una avidez por tener empleos. ¿Qué les digo yo? Lo vamos a lograr. Tenemos una herramienta, el corredor interoceánico, pero esa herramienta necesita ser aprovechada, optimizada por un líder que logre que vengan empresas aquí a la región para que se asienten, para que estén y para que haya empleos. Para eso necesitamos estar preparados, tener capacitación y tener educación para que podamos encontrar trabajo en esas empresas que vendrán y que no vengan personas de otros estados a tener esas posiciones. Necesitamos que nuevamente el sur del Estado sea un motor de desarrollo para todo el sureste de nuestro país. Claro. Ahora, la pregunta que, bueno, me imagino le han hecho. ¿Esperan piso parejo en esta encuesta, en estas, en esta suma que hará esta tarde y en la que varios compañeros del partido van a estar sumándose? Mira, nosotros confiamos en la dirigencia nacional del partido, en Mario Delgado, en Citlal y Hernández. Es una encuesta que se llevará donde se preguntará a la gente cuál es la percepción. Y aquí hay dos rutas, dos propuestas. Una que no es de Veracruz y otra que es de Veracruz. Sergio Gutiérrez Luna es nacido originario de Veracruz. Aquí estudio el kinder, primaria, secundaria, la familia de mi mamá es de Minatitlán, la familia de mi padre es de San Andrés Tuxtla. Hemos recorrido todo el estado, hemos visitado campesinos, ganaderos, pescadores, petroleros, maestros, amas de casa, mujeres emprendedoras. Hemos dialogado con todos. Tenemos un diagnóstico real de cuáles son las necesidades. Y dos temas importantes aquí en el sur que nos han dicho recurrentemente. Yo sí me comprometo a lograr que bajen las tarifas de luz. Es algo que la gente del sur del estado nos demanda mucho. El calor del sur de Veracruz es similar al de Tabasco. Tabasco sí lo logró. Nosotros tenemos con qué lograrlo. Y yo me comprometo a hacer eso. Un segundo tema también que me ha dicho la gente en estos recorridos que he hecho. Apoyo para madres solteras. Muchas mujeres se quedaron sin su pareja en razón del COVID y algo otras están en esa situación y se sienten a veces desamparadas. Necesitamos una pensión para madres solteras a nivel estatal que combinada con los apoyos sociales que impulsó el presidente López Obrador y nosotros desde la Cámara de Diputados, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, becas de Benito Juárez, sembrando vida y el apoyo este de pensión para madres solteras va a venir a cubrir todo el espectro de necesidades en el Estado. Nosotros nos comprometemos a que eso sea una realidad. Esas y otras ideas vamos a estar implementando. Decirlas de frente y escuchar a la gente es lo que queremos nosotros. Que la gente sepa que en este proyecto nos comprometemos directamente de frente. Muy bien. Ahora, ¿cómo pueden acompañarlo, diputado, a esta inscripción que va a ocurrir en unos minutos prácticamente? La gente que quiera saber el momento exacto en el que se está inscribiendo. Bueno, invitadísimos, qué bueno que me hiciste esa pregunta y eso nos está pasando. Fíjate que hoy a las cuatro y media de la tarde en la casa, su casa, serán bienvenidos quienes quieran acompañarnos. Constitución número seis, Colonia Ruiz Cortines, Minatitlán, Veracruz, a dos cuadras del reloj de la Ford. Y quienes no puedan estar podrán verlo por nuestras redes sociales. Vamos a ver una transmisión en vivo por Facebook. Vamos a estar así ahí haciendo el registro. Es en línea, pero los que nos acompañen vamos a estar platicando, a tener un momento menos. Vamos a dar, por supuesto, para todos y todas, tamales chanchamitos, que son los clásicos, los originales, únicos e inigualables de Minatitlán. Por allá vamos a andar para probar los chanchamitos. Te esperamos. Para además ver esta inscripción que va a tener el diputado, pues le agradecemos mucho que haya venido a Liberar el del Sur. Tiene las puertas abiertas siempre. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, de esta inscripción y vamos a estar, por supuesto, observando cómo avanza todo todo este tema, pues de la encuesta y vamos a esperar los resultados. Muchas gracias. Decirles que su amigo Sergio Gutiérrez Luna, tu paisano auténtico veracruzano, será el coordinador de los comités de la Cuarta Transformación en Veracruz. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron a través de esta transmisión especial. Yo soy Elizabeth Daviña, lo acompaño más tarde.